¿Qué dice Miguelito? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días, buenos días para todos. Un amanecer de este viernes realmente muy pero muy bonito, más que agradable. Una temperatura muy linda, que en algunos casos da para una camperita muy liviana, para un saquito a esta hora. Va a ir subiendo la temperatura, pero de todas formas está fresquito, está lindo para comenzar el año de forma laboral, ¿no? Aquellos que comenzamos en el día de hoy. Y otra cosa, Miguelito, por fin se terminaron las fiestas, digo. Se terminó la gente que cae a tu casa a cualquier hora, con las manos vacías, que come de arriba, los chicos tirando cuete. No sé, una cosa, la música fuerte de los vecinos, una cosa terrible realmente, que ya ha pasado a la historia. Y habrá que aguardar un año nuevamente para que todo eso vuelva a suceder. Pero bueno, nosotros en las calles de Córdoba, y con la noticia que los cordobeses en el día de hoy, Miguelito, tenían que levantarse prácticamente, tomar el colectivo con aumento a 6 pesos con 50 aproximadamente. No han sido marcados, no han sido remarcadas lo que se refiere a las computadoras, y por ende se están cobrando con el precio anterior de 5 pesos con 30. Vamos a preguntarle al amigo, aquí al chofer de la empresa autobuses, mientras desciende una señora. Puntualmente, no, Gabriel, no, me van a levantar para el dedo. A ver. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, querido? Sí, bien, feliz año. Gracias. No marcaron el precio nuevo, ¿no? Todavía no. ¿Qué te dijeron? ¿Para cuándo? No, 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 no sabemos nada, nosotros todavía acá, así que seguimos con el mismo precio. ¿El mismo? ¿Cinco de contraído? Cinco de contraído. Bueno, mejor para los usuarios. Por lo menos para ellos sí, para ellos sí. Que tengas un excelente año. Gracias, igualmente para vos. Gracias, querido, muy amable. Chófer de autobuses Santa Fe. Bajamos del colectivo. Che, lo que es un colectivo por dentro, ¿no? ¿Viste lo que es un colectivo? Hacía mucho que no subía. Bueno, Miguelito, confirmado. Ninguno de los colectivos de transporte urbano de pasajeros está cobrando su máquina con el precio nuevo. De seis con cincuenta, Gavira. Segui... El precio nuevo. Bueno, cinco treinta se sigue cobrando el precio anterior. Cada uno va a subir y va a pagar su boleto sin aumento, que es lo importante para todas aquellas personas que están subiendo al colectivo en este preciso instante y en cada uno de los benditos lugares que hay en Córdoba. Una buena, sí, es noticia buena, sí. Por lo menos por un par de días van a tener que aguardar las empresas para poder cobrar precisamente el boleto con aumento. Y un tema para tener en cuenta. Hay que hacer terminal por terminal de computadora a cada uno de los colectivos. Ahí tienen ustedes puntualmente en primer plano la máquina tiqueadora, la máquina tiqueadora donde uno pasa la tarjetita y le cobran el boleto. Lo bueno, que no se está cobrando con aumento, seguramente la semana que viene va a ser así, va a ser así, pero hay que hacer colectivo por colectivo. Es decir, terminal por terminal de la computadora, estamos hablando, recargarle el precio. Así que bueno, Miguelito, una buena dentro de todo para todos los cordobeses y aguardamos la llegada también de los turistas que ya prácticamente ha comenzado en la noche de ayer aquí en la ciudad de Córdoba. Gracias. Síguelo. Gracias.